No, la Comisión de Derechos Humanos no, 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 estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. Ya tiene la lista entonces. Sí, son como 10. Es el IFETEL. Por ejemplo, ¿por qué esa? Porque esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación, ni resulta que siguen habiendo los monopolios. Ahora que nos comprometimos a que haya Internet para todos, porque es importantísima la comunicación por Internet, que no la tenemos en todo el país. No nos han dado permiso.